En el uso de la palabra para el informe, Carlos Salomón Heller. Presupuesto y en relación al proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, presupuesto nacional 2021. Este presupuesto está diseñado a efecto de administrar una situación de emergencia económica preexistente agravada por la pandemia y a partir de allí el diseño. ¿Por qué digo esto? Porque en el mes de diciembre, cuando no teníamos la pandemia y a poco de asumir el gobierno, la presidencia de Alberto Fernández, sancionamos la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva, la Ley 27.541, en la cual declaramos nueve emergencias. Declaramos emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Pero en aquel momento no teníamos la perspectiva de la pandemia, de la irrupción de la pandemia y la idea que fue planteada incluso por el presidente al inaugurar la sesión legislativa apuntaba a un escenario donde se visualizaba una incipiente recuperación, un proceso de estabilización y todo eso fue bruscamente alterado por la aparición de la pandemia y las medidas que hubo que tomar alrededor de este tema. Yo voy a, por lo tanto, inevitablemente tener que referirme a las dos cuestiones, porque no puedo dejar de hacer una serie de consideraciones que tienen que ver con la situación preexistente, la que nos llevó a declarar la emergencia antes de la pandemia, y luego agregar las consideraciones de lo que nos pasó como consecuencia de la pandemia. Yo estuve buscando documentación y quiero comenzar haciendo una serie de referencias en las que trataré de ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, uno escucha con frecuencia que el gobierno que precedió a la actual encontró un país con un déficit fiscal altísimo y que tuvo que tomar una serie de medidas y aplicar una serie de políticas que tenían que ver con ese déficit fiscal altísimo. Entonces, como dije el otro día en la Comisión de Presupuestos, buscando documentación, encontré un documento elaborado por el gobierno que asumió en diciembre del 2015, el gobierno que presidía Mauricio Macri, enviado a la SEC, la Comisión de Valores del Gobierno de Estados Unidos, y otro documento que está incluido en el prospecto de emisión del bono a 100 años, que fue utilizado como los elementos que se le dio a quienes se le ofrecía entrar en ese bono respecto de la situación de la Argentina. Por lo tanto, voy a tomar ambos documentos para hacer algunas referencias. Insisto, esto es un documento oficial elaborado por el gobierno anterior, en un caso dirigido a la SEC y en el otro caso dirigido a eventuales bonistas, inversores que quisieran comprar ese famoso bono a 100 años. Mire, Presidente, en ese informe se dice que en el año 2015 el déficit fiscal primario fue de 1.8 y el déficit global fue de 3.9, incluidos los intereses, el déficit financiero. También se dice que la tasa de desempleo del último año 2015 fue de 5.9. También se dice que el PBI en el 2015, contrariamente a lo que nos hemos cansado de escuchar, creció el 2.6. Reitero, estoy leyendo dos documentos oficiales de época. Y también se dice que la inflación del último año, del año 2015, el último año de gestión del gobierno anterior, había estado ligeramente por encima del 26%. Esto aparece con claridad como un punto de referencia de donde comienza la gestión que lleva adelante el gobierno presidido por Mauricio Macri. Cuando uno mira la situación recibida en diciembre del 2019, ve que de aquella inflación del orden del 26% del año 2015, llegamos al 55% en el 2019. Que la pobreza pasó del 32% a alrededor del 40%. Que el déficit fiscal, el caballito de batalla principal del que hemos escuchado decir tantas cosas, pasó de ese 3,8, 3,9 del PBI en el 2015 a un 5% en el 2019, aunque con una composición distinta, claramente, porque bajó el déficit fiscal primario, pero en la misma proporción o aún en mayor proporción aumentó el costo de los intereses y el déficit consolidado terminó siendo en el 2019 más alto que el del 2015. También tendríamos que decir que observamos una caída del PBI por capital del 9%, que tuvimos la tasa de desocupación más alta desde el 2006 y que, desde el punto de vista de la pobreza, tuvimos también un retroceso que podríamos ubicar en 10 años. El nivel de producción industrial de fines de 2019 fue el equivalente al del 2006. Se cerraron cerca de 25.000 empresas en esos cuatro años, más de 4.200 de ellas empresas industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre un 15 y un 20%, valor similar al de la pérdida de los salarios. Estuve mirando también los presupuestos presentados durante la gestión anterior. Por caso, en el texto del presupuesto 2007 se proyectaba para dicho año una suba del PBI de 3,5, fue 2,8. Para 2018 y 2019 se estimaba un crecimiento anual del 3,5, terminó siendo de menos 2,6 y de menos 2,1 respectivamente. En el presupuesto 2018 se mantuvieron las proyecciones y se establecía para ese año un crecimiento del PBI del 3,5, cayó, como dije, el 2,6, y en el presupuesto del 2019 preveían una caída del 0,5 y fue del 2,1. En cuanto a la inflación, ya lo dije, pero quiero insistir. En el 2017, por ejemplo, en el presupuesto del 2017 se esperaba un valor de inflación del 14,5, pero terminó siendo del 24,8. En el mismo presupuesto se proyectaba un promedio del 10% para el 2018, terminó en el 47,6, y para 2019 se esperaba un 5%, que se transformó en el 54, en casi el 54%. Es decir, en este caso casi 50 puntos de diferencia. El plan de metas de inflación efectivamente terminó en un rotundo fracaso. Y hay muchos más datos por el estilo. Y, por ejemplo, podríamos recordar aquella reunión del 28 de diciembre de 2017, donde los ministros de Hacienda, Dujovne, el jefe de gabinete, Marcos Peña, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, y el ministro de Finanzas, Caputo, anunciaron la modificación de las metas de inflación, que eran del 12% para el 2018, según el presupuesto elaborado un mes antes, la subieron al 15, modificaron las metas, dijeron que en vez del 12 y pico pasaban al 15, y realmente cuando llegamos a la realidad, terminaron en el 47,6. Otro tanto podemos decir respecto de los temas vinculados con el endeudamiento. Hay documentos, hay declaraciones, por ejemplo, del ministro Dujovne, que dice que una de las buenas cosas que heredaron es la baja deuda externa, 13% en relación al PBI, la deuda externa en moneda extranjera. Bueno, todos sabemos que eso se ha incrementado de una manera significativa, y para no cansar con muchos datos, tengo de hoy, del día de hoy, un informe elaborado por una oficina independiente del FMI, que en realidad evalúa la gestión del FMI en relación a los países. Dice, la experiencia argentina reciente de un desmantelamiento rápido de controles antes de que haya un escenario macroeconómico estable, terminó en una crisis seria y proveyó un contraejemplo que resalta los riesgos de esas decisiones. En 2015, en Argentina, el staff debió ser más firme en alertar sobre los riesgos de una remoción rápida de las restricciones a la cuenta capital y sobre la necesidad de fortalecer la macroeconomía para que esa apertura sea sostenible. Sigue largo el informe, ustedes lo pueden leer si lo quieren leer, pero esto tiene que ver también con una afirmación que hemos escuchado reiteradamente, que el proceso de endeudamiento que la Argentina tuvo en estos años, en esos cuatro años, estuvo vinculado esencialmente a dos cuestiones, a pagar deuda anterior y a cubrir el déficit fiscal. Sobre el déficit fiscal deberíamos decir que es en pesos, por lo tanto no debería haber generado deuda externa de ninguna manera, y en cuanto a que dos de cada tres dólares se destinaron a pagar deuda, no resiste ningún análisis, porque si no, no podría explicarse de dónde salió ese proceso de endeudamiento, pero este informe de la Comisión Independiente del Fondo Monetario Internacional exime de todos comentarios. Sin embargo, yo agregaría el informe del Banco Central de la República Argentina, titulado Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, en el que se dice, la contracara de esta fenomenal deuda fue una abultada fuga de capitales, que en el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 superó los 86 mil millones de dólares. También dice el informe que hubo una fuerte concentración. Señor Presidente, según ese informe, apenas el 1%, estoy leyendo textualmente, de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizados por personas jurídicas. De igual forma, tan solo el 1% de las personas humanas dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por individuos. Obviamente, esto sucedió en el marco de esa normativa permisiva a la que hace referencia ese informe de la Comisión Independiente del Fondo Monetario. Queda también por analizar qué pasó con los 44 mil millones y medio de dólares que tomó Argentina como préstamo con el fondo y que estaban expresamente destinados a cancelar otras deudas. Porque así se nos dijo, porque así se explicó a la opinión pública. Sin embargo, según la información con la que contamos, de esos 44 mil 500 millones se canceló deuda por 14 mil 200 millones. Y los otros 30 mil seguramente también forman parte de ese proceso de fuga de capitales. Fueron parte de las reservas que el Banco Central vendió a esos compradores y que estos constituyeron como activos externos ante la más absoluta falta de regulación. Ese es el escenario previo en apretada síntesis y tratando de respetar al máximo los tiempos que me han dado. Y es en ese escenario en el que presentamos este proyecto de presupuesto. Este proyecto de presupuesto que, como dijimos, incluye la irrupción de la pandemia que todos sabemos y en los diarios de cada día podemos leer esa escala global está provocando, según podemos leer, la peor crisis económica desde la gran depresión del año 30. Es decir, es una cosa que excede con creces a las políticas internas. El gobierno argentino tuvo que asumir una cantidad de políticas que no estaban pensadas, el ingreso familiar de emergencia, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que entre paréntesis acaba de extender por decreto 823 hasta el 31 de diciembre. El ministro de Economía cuando presentó el presupuesto en el Parlamento dijo que este presupuesto 2021 había que verlo como un ancla del esquema integral macroeconómico de transición. Nos dijo que se trata de un rumbo, de un horizonte que nos sirve de guía. La figura de ancla en la transición nos dice que en medio de la incertidumbre el Estado Nacional buscará firmarse sobre algunos ejes. No obstante, y tomando lo que dijo el propio ministro en esa presentación, dijo si la pandemia continúa habrá que hacer revisiones. No se pueden hacer proyecciones absolutas pero sí existirá una capacidad para reaccionar. Se plantea una transición en la política fiscal. Se plantea transitar el sendero de sostenibilidad consistente con la recuperación económica. En cuanto a la política de financiamiento, se plantea la reducción gradual de necesidades de financiamiento monetario del Banco Central. Hoy mismo tenemos noticias al respecto y mayor participación de crédito público en moneda local. Los objetivos centrales que el Gobierno se plantea para el próximo ejercicio fiscal estarán concentrados en consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la sociedad, impulsar una recuperación económica robusta en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social y comenzar a construir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleo con derechos y contribuya al bienestar social de las y los habitantes de nuestro país. El proyecto para sintetizar podríamos decir que se apoya en seis pilares que podríamos llamar estratégicos y que tienen que ver con la reactivación productiva, la generación de empleo, el apuntalamiento de las capacidades de innovación de las y los argentinos, el fortalecimiento de la educación y la salud y de manera inédita en nuestra historia a las políticas de género y diversidad. Rápidamente quisiera repasar esos seis pilares, infraestructura productiva y de vivienda. Luego de una desinversión sin precedentes en estos rubros entre 2016 y 2019, la infraestructura volverá a ser un motor de la economía, la generación de empleo y la competitividad. En el 2021 el proyecto, el presupuesto plantea duplicar la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019 a partir de una inversión proyectada en 835 mil millones de pesos o 2.2 del PBI. Para innovación y desarrollo se plantea una recuperación sustentable que requiere no solo políticas de demanda sino también de políticas de oferta productiva y para eso será crucial apoyar financieramente a nuestras empresas en esta etapa de recuperación y particularmente a todo el entramado PYME. En la misma línea se va a trabajar para recuperar el valor de nuestro sistema científico tecnológico tras el abandono que registramos en el periodo anterior. En 2021 el proyecto plantea incrementar 160% la inversión real en innovación y desarrollo respecto a 2019 a partir de una inversión proyectada en 187 mil millones o 0,5 del PBI que permitirá sostener el nivel de gasto real extraordinario del 2020. En salud pública creo que obvian los comentarios porque la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un sistema de salud nacional federal e inclusivo. El primer paso en esa política fue recuperar el Ministerio de Salud. Ahora se plantea el fortalecimiento de la salud pública a partir de un plan de inversiones integral que incluirá el financiamiento de la vacuna contra el COVID-19. Tenemos noticias alentadoras, escuchamos en estos días que los tiempos parecen acortarse y creo que eso también nos hace ver con más optimismo el que vendrá. en el 2021 el Ejecutivo plantea incrementar 49% la inversión real en salud pública respecto a 2019 a partir de una inversión proyectada de 199 mil millones o 0,5% del PBI. En educación y conectividad y lo de la conectividad es una novedad en el 2015 fue el último año de cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. 6% del PBI sumado entre nación y provincias. En 2021 se comenzará un camino para volver a cumplirla poniendo en valor a la educación pública argentina. en 2021 se incrementará 11% la inversión real en educación y conectividad respecto a 2019 a partir de una inversión proyectada en 483 mil millones o 1,3 del PBI. Insisto, esto es la inversión nacional para llegar al famoso 6% sumando todas las inversiones provinciales. Sobre inclusión social activa luego de una inversión inédita en 2020 para mitigar los efectos sociales de la crisis 2018-19 y la pandemia en el 2021 se dará un salto de valor en las políticas de inclusión gracias a una consolidación de las transferencias a los sectores más vulnerables y la construcción de caminos hacia el mercado de trabajo de esos sectores más vulnerables. Recuperar la movilidad social ascendente es un mandato de este gobierno. El Ejecutivo plantea incrementar 49,5% de la inversión real en inclusión social activa respecto a 2019 a partir de la inversión proyectada en 270.000 millones de pesos o 0,7% del PBI. Y finalmente sobre este rubro el presupuesto 2021 plantea en género y diversidad por primera vez en la historia de este país un presupuesto con perspectiva de género. Hemos logrado construir un presupuesto que contenga una metodología que permite visibilizar el esfuerzo que realiza el gobierno para cerrar las brechas de desigualdad al tiempo que expresa iniciativas concretas en esa dirección y una definición política inclusiva y diversa. En el 2021 el Ejecutivo destinará plantea incrementar casi 1.350% la inversión real en género y diversidad respecto a 2019 a partir de una inversión proyectada de 6.205 millones de pesos. El presupuesto que estamos considerando se construye sobre la base de supuestos que entendemos son realistas. Los escenarios macroeconómicos de este presupuesto son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia. Así estamos previendo para el 2021 un crecimiento del PBI del orden del 5,5% y en la proyección plurianual 4,5% en el 2022 3,5% en el 2023. Estamos planteando una relación entre un crecimiento del 10,2% de las exportaciones en el 2021 y del 16,3% de las importaciones en el mismo año. Estos números para el 2022 y 2023 en el caso de crecimiento de las exportaciones es de 6,5% y 5,3% y de importaciones de 10% y 7,7%. Como ustedes ven son ampliamente prudentes. En todos los casos manteniendo un significativo superávit de comercio exterior. El saldo comercial para el año 2021 se estima en 15,087 millones para el 2022 en 14,302 para el 2023 en 12,948. El proyecto planea un índice de precios al consumidor que aumente en el 2021 en el 29 y que siga en una suave tendencia descendente al 24% en el 2022 y al 20% en el 2023. Un tipo de cambio nominal que para el 2021 se plantea en 102,4 en 124,8 en el 2022 y en 146,6 para el 2023. Se trata insistimos de proyecciones prudentes se trata de ir consolidando ese modelo que el ministro Guzmán suele definir como el de tranquilizar la economía se trata de ir logrando que las variables converjan en un proceso de racionalidad que permita combinar el crecimiento económico con las políticas de distribución para acortar las enormes brechas que existen y que sin duda en el proceso de la pandemia se han agravado aquí y en el mundo entero. Yo no lo voy a cansar con todos los datos que hay de la cantidad de pobres a nivel mundial, todo lo que está pasando en América Latina y en el mundo como consecuencia de la pandemia. Estos son Presidente los ejes fundamentales del presupuesto que estamos poniendo a consideración. Quiero dedicar unos minutos a decir que hemos trabajado intensamente en la comisión de presupuesto que hemos ido incorporando diversos cambios en el proyecto original que tienen que ver con planteos que se hicieron en el desarrollo de las reuniones que tienen que ver con distintos aspectos que tienen que ver con obras que tienen que ver con los presupuestos universitarios es decir hay una enorme cantidad de cuestiones que se han incorporado seguramente no estarán satisfechas todas las expectativas y es comprensible que así sea porque enfrentamos un escenario de enorme demanda porque las necesidades han crecido de manera significativa y de una gran caída de los ingresos fiscales como producto del efecto que sobre la economía ha tenido la pandemia todo eso se irá revirtiendo y este proyecto de presupuesto contiene todos los elementos para transitar por esa senda nosotros decimos con toda franqueza que no se puede en un ejercicio y viniendo de la situación de la que venimos y con la incertidumbre que aún sostenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá en el año que viene hacer proyecciones digamos más entusiastas que la que estamos planteando que son moderadas prudentes serias y cumplibles que esa es un poco la idea de si bien estamos hablando de supuestos estamos hablando de supuestos que creemos que razonablemente se podrán cumplir y seguramente estarán satisfechas parte de las demandas legítimas que se han presentado hemos incorporado una gran cantidad de cambios en el presupuesto quiero decir que he leído algunos comentarios que lo plantean como una debilidad y yo quiero decir que tenemos que considerarlo una fortaleza tiene que ver con el diálogo tiene que ver con la búsqueda de construcción de consenso tiene que ver con escucharnos tiene que ver con el esfuerzo mancomunado por encontrar la solución más equilibrada entre las metas que la nación debe fijarse este sendero que hemos planteado y los requerimientos de las provincias de los sectores de las distintas comunidades etcétera etcétera creo que hemos trabajado con el poder ejecutivo desde que empezamos a considerar este proyecto hemos encontrado las flexibilidades necesarias para introducir una cantidad importantísima de cambio y insisto soy consciente de que habrá otras cuestiones que no no habrán podido ser satisfechas plenamente pero si miramos de donde partimos y miramos este los escenarios preexistentes creo que este presupuesto contiene un enorme esfuerzo hacia la construcción de ese sendero a una sociedad más justa más equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano señor presidente yo terminaría aquí y habilitaría mi opinión el inicio del debate y luego cuando empecemos el tratamiento en particular si es que a usted le parece correcto el procedimiento comenzaríamos a analizar los distintos cambios muchos de los cambios los diputados los tienen porque ya están incluidos en la última versión que les hemos enviado pero a pesar de que el dictamen nosotros hemos continuado trabajando porque hemos seguido recibiendo sugerencias pedidos de distinto tipo y hemos estado trabajando hasta ahora y les diría que ahora mismo estamos trabajando considerando algunas cuestiones que se plantean por lo tanto la última versión que ustedes tienen incluye una cantidad de esos cambios pero hay otras que son posteriores al día que tuvimos el dictamen y esa es creo la manera más práctica que la vayamos viendo cuando entremos en la consideración en particular del proyecto de presupuesto que estamos poniendo a consideración es el tiempo que tenía presidente me he ajustado lo más que he podido y seguramente algunas cosas las podremos ir ampliando en el curso del debate muchísimas gracias por su atención y desde luego vamos a seguir atentamente todo el desarrollo de lo que viene a partir de aquí gracias diputado gracias